En Chile, el CSN localiza en promedio alrededor de 20 sismos diarios de magnitud 3 o superior. Aproximadamente un 4% de ellos son informados por organismos de emergencia, como percibidos por la población. Muchas personas, al percibir un sismo, señalan que lo sintieron de una determinada cantidad de grados, y luego revisan la web del Centro Sismológico Nacional para ver si acertaron. Lo que no saben es que nunca van a acertar, porque están confundiendo la intensidad con la magnitud. ¿Sabes qué significan estas palabras? La magnitud es una medida del tamaño de un sismo, que tiene relación con la cantidad de energía liberada en forma de ondas elásticas por éste. Se puede considerar como el tamaño relativo del sismo, y es posible determinarla usando distintos métodos. Uno de ellos es considerar la amplitud máxima de movimiento de la onda registrada, a la cual se le aplica una corrección por distancia epicentral y profundidad focal. Suena complejo, pero una vez que ocurra un sismo, los instrumentos de las estaciones sismológicas captan las ondas y envían esa información hasta el CSN, donde utilizando diversas técnicas, como la ya mencionada, se calcula la magnitud de éste. Cuando el sismo es percibido, muchas personas tratan de cuantificar lo que vivieron. Lo que estas personas indican, en base a lo que pudieron observar, es la intensidad, una medida de los efectos producidos por un sismo en personas, animales, estructuras y terreno en un lugar particular. Existen varias escalas de intensidad. En Chile se utiliza la escala de Mercalli modificada. En esta escala, los valores de intensidad se denotan con números romanos, que clasifican los efectos sísmicos con 12 niveles ascendentes en severidad. La intensidad no solo depende del tamaño del sismo, lo que llamamos magnitud, sino que también depende de la distancia epicentral, la geología local, la naturaleza y topografía del terreno, y otros factores así como características del sismo. Es decir, que si estás cerca del epicentro, o en un terreno de mala calidad, o en los pisos superiores de un edificio, percibirás una mayor intensidad que quienes estén más lejos del epicentro, o en un terreno o construcción de mejor calidad, o barras de piso. Por ello, muchas veces, sismos con similar magnitud pueden tener intensidades o efectos distintos. Cuando percibas un temblor, recuerda que tu observación corresponde a la intensidad, que habitualmente son varias para un mismo sismo, mientras que hay una sola magnitud, que en Chile es calculada por el CSN con los datos de la Red Sismológica Nacional. ¡Suscríbete al canal!